Hola que tal chicos del WRC, como estan? Bienvenidos sean nuevamente a un video mas de WRC Pictures, gracias de verdad por estar aqui en este canal Y pues bien, es muy dado que cuando algún piloto llega a tener algún accidente, ya sea en pruebas o en la misma competencia del rally Es solo que ellos llegan al parque de asistencia o que el auto llegue al parque de servicio en una grúa Y los mecánicos pues hagan su labor y que los pilotos en su mayoría de las ocasiones no suelen involucrarse Sin embargo, Adrian Formax hizo todo lo contrario al ayudar el mismo a reparar su auto después del accidente tan aparatoso que tuvo en Monte Carlo Y esto comentaba el, estaba trabajando en mi auto para Suecia, quería ir al taller a trabajar con los muchachos Cuando chocas el auto es dificil entrar y decir hola, pero todo el mundo parecia muy contento de verme Habia mucho trabajo por hacer, antes de estar en la fabrica sabia que habia mucho trabajo para estos autos Pero ahora se mucho mas, es simplemente increible ver trabajar al equipo y fue realmente una gran experiencia para mi Trabajar junto a ellos, estaba viendo como se ajustaba el cableado, ellos saben mucho Y no olviden que es todavía un auto nuevo para ellos, no es como si tuviéramos que trabajar en un fiesta Esto comentaba justamente Adrian Formax, recordemos que justamente como el lo dice A pesar de que el Puma ganó en Monte Carlo, eso no significa que el auto no necesite nada O sea, que no se le tenga que hacer nada Sino que todo lo contrario, todavía hay mucho trabajo por hacer Todavía hay muchas cosas que adaptar al auto, errores, pequeños detallitos que se tienen que ir mejorando Y si a todo esto le sumamos reparar un auto que tuvo un accidente bastante fuerte Pues es sin duda un gran reto para todo el equipo Es mas trabajo para todo el equipo Que digo, son profesionales, pero eso no quita que sea mas trabajo para ellos Ayude con muchas áreas, con el hibrido, la dirección, la transmisión y la suspensión En una semana hicimos bastante Creo que mi relación con los mecánicos y los ingenieros era bastante buena antes de venir aquí Pero después de esto definitivamente creo que es mas fuerte Además de eso, trabajar con este increíble equipo me ha ayudado a alejar un poco mas el accidente de mi cabeza Esta hecho, no puedo cambiar el pasado, solo el futuro Y la ultima semana me ha ayudado con eso Yo no se realmente como sea la relación de los demás pilotos con sus mecánicos Hay veces que al menos en las imágenes que se transmiten No se ve una relación digamos muy cercana Así que no sabemos exactamente que tipo de relación puedan tener O que tan cercana sea su relación Pero creo que esto que hizo Adrian Formax es algo realmente grande Habla de una humildad que tiene como persona, como piloto Y del gran compromiso que tiene también con el equipo No vemos justamente a muchos pilotos o copilotos trabajando en sus autos Al lado de sus mecánicos O si los vemos únicamente son para pequeños detalles Pero de ahí a que hayan tenido un accidente Y que vayan a la fábrica a ayudar a reparar su auto Híjole, creo que es realmente habla, habla mucho Habla y habla muy bien de Adrian Formax El director del equipo M Sport, Richard Milener, comentaba esto Estoy muy contento de que lo haya hecho Significa que ha estado y ha estado cerca del equipo antes de irse a Suecia Por supuesto que no habría ningún problema entre él y el equipo Pero si llegara directamente al evento Y viera a los muchachos por primera vez después de un accidente bastante grande Creo que solo sería humano al pensar Me pregunto qué van a decir Sé que estaba preocupado por lo que pensaría el equipo La última semana ha aclarado eso Ha hecho un buen trabajo ayudando a construir su coche para Suecia Esto comentaba Richard Milener Creo que esto que hizo Formax fue bastante, bastante bueno Ayudó al equipo y también le sirvió a él mismo Para poder estar más tranquilo de todo lo que sucedió en Monte Además de ello que la relación sin duda con el equipo va a mejorar bastante Aunque muchas veces no se habla quizá del impacto que esto tiene O no se ve realmente una relación entre piloto y mecánicos Creo que hasta ahorita no, no, yo no, al menos yo no recuerdo algo al momento De que algún piloto haya ido a reparar su auto después de un accidente así Para ayudar al equipo, para quitarle un poco de carga al trabajo al equipo Y además de ello pues obviamente le ayudó para liberarse un poquito De no tener que estar pensando eso Quizá se sienta mejor consigo mismo al poder ayudar De decir ok, lo arruiné, lo estropeé Voy a ser parte también de la contribución para poderlo ayudar Y como comentaba el director No precisamente de que si él llegaba el mero día de la competencia Fuese a haber algún problema entre los mecánicos y el piloto Nada de eso Sin embargo esto que él hizo creo que es algo bastante, bastante bueno Algo muy significativo también para todo el equipo Para todos los mecánicos De ver el nivel de compromiso que tiene Formaux para el equipo Pero bueno, vamos a ver que es lo que pasa en el rally de Suecia Sin duda tiene un gran, algo que Pues un gran rally que le espera sin duda a Formaux Creo que va a tratar de dar lo mejor de sí Para poder quitarse digamos que esa espiñita que sucedió en Monte Carlo Pero bueno, vamos a ver que sucede Nos vemos en un siguiente video Muchas gracias de verdad por estar aquí en el canal Te pido que te suscribas al canal si es que no lo has hecho Comparte el video Y también escúchanos en Spotify Te dejo aquí abajo en los comentarios el enlace Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!